La palabra, les voy a pedir un poquito de silencio ahí al fondo, a los amigos diputados. A ver, ahí también, un poquito de silencio. Tiene la palabra la diputada María Carolina Moisés. Buen día, señor Presidente. Creo que esta va a ser una ley histórica, porque hoy va a ser una ley, o mañana, por varios motivos. Primero, por la forma en que se ha construido esta ley. Pocas veces en esta Cámara se construyen leyes con la gente. Sí hemos tenido leyes con audiencias públicas, donde hemos escuchado especialistas sobre determinadas temáticas. En este caso ha sido un proceso totalmente participativo, entre los referentes sociales, los movimientos, la gente en la calle, hablando, opinando sobre este tema y haciéndonos saber sus opiniones. Y creo que se ha constituido un debate muy, pero muy rico, y que esta Cámara entendió que ese debate no podía reducirse a las posturas legislativas, y que realmente teníamos que escuchar, atender, prestar atención, y tratar de entender un tema muy, pero muy complejo, como el tema del aborto. Ciudadanos y ciudadanas argentinas se expresaron en las audiencias públicas, en el plenario, y pudieron decir lo que sienten y lo que piensan con respecto a esto. No solamente lo que saben, y creo que eso es un elemento integrador para poder votar esta ley. Saber lo que sienten, lo que sienten la gente, y lo que sienten las mujeres. Y creo que se ha hecho con las garantías de libertad de expresión y de opinión en cada una de las audiencias públicas, y con más de 700 expositores que pudieron cómodamente hablarnos y hablarle a la sociedad. Y creo que eso está reflejado en el dictamen. Ha sido un dictamen flexible, ha sido un dictamen trabajado, es un dictamen que no tiene mucho que ver con el proyecto inicial, y justamente porque quienes firmamos el proyecto inicial, entendimos que era una herramienta de consenso, para demostrar que realmente queríamos tratar esto, y que no pasaba por si el proyecto lo firmó una diputada o lo firmó otro, o venía de un bloque o venía de otro. No, nos pusimos de acuerdo y votamos el proyecto propuesto por la campaña nacional del aborto, que durante más de 12 años mujeres vinieron trabajando y proponiéndole a esta Cámara. Entonces, ese es otro elemento adicional de por qué esta ley es diferente, porque dejamos las ideologías de lado, y verán cómo en este plenario hablamos de un lado y hablamos del otro, sin tener un cuadro ideológico que defina una posición. Y por otro lado, también, porque hemos sido capaces de incorporar a un proyecto inicial muchísimos elementos, como la objeción de conciencia, el tema de los menores, el periodo de reflexión, para que las mujeres puedan reflexionar, cómo deben ser atendidas en los hospitales, por qué queremos que sean atendidas en los hospitales. Entonces, quiero hacer un reconocimiento en este momento a todo ese trabajo y ese esfuerzo que hizo la gente que participó, los diputados, los empleados de esta Cámara, los presidentes de las cuatro comisiones y todos los que hemos trabajado en esto. En segundo lugar, creo que lo histórico es que hablamos las mujeres y logramos ponernos de acuerdo, y la verdad que más de tres o cuatro mujeres logremos ponernos de acuerdo en algo, creo que ya es una cosa histórica. Y sobre todo, creo que hemos logrado ponernos de acuerdo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. No nos hemos puesto de acuerdo sobre el aborto, nos hemos puesto de acuerdo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Las mujeres en la calle, en la Argentina, están pensando igual sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Entonces, que las mujeres decidan hablar de esto y que en esta Cámara se haya hablado del cuerpo de la mujer, de la sexualidad de la mujer, de los miedos de las mujeres, de los deseos de las mujeres, creo que sí es algo diferente. Y creo que hemos decidido hablarle al resto de la sociedad y eso es nuevo y revolucionario, y creo que con mucho coraje y sin vergüenza las mujeres vinieron a decirnos qué les pasa realmente. Muchas de nosotras lo sabemos, porque muchas de nosotras estamos al lado de nuestras mujeres, en nuestras provincias, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros campos, y sabemos qué sienten, qué les pasa, qué les pasa a sus cuerpos, cuáles son sus terrores. Pero la verdad es que traerlo acá al recinto y que la opinión pública sepa qué es lo que les pasa a esas mujeres argentinas, me parece que es histórico. Y también me parece que muchos no estábamos preparados para eso, muchos no estaban preparados para eso, para escuchar a las mujeres organizadas. Dar explicaciones, creo que, dar explicaciones a las hijas, que los legisladores tengan que dar explicaciones a las hijas, escuchar a sus hijas decirles qué votar, creo que me parece que es algo fundamental, porque tenemos una nueva generación delante nuestro, una nueva generación que muchas veces nos cuesta entender. Nosotros somos la generación de la democracia, que crecimos en libertad, que crecimos diciendo lo que pensamos, opinando, votando, eligiendo. Esta generación es la generación de los derechos, ha evolucionado, es una generación que exige su parte de la sociedad y que plantea no tomar los colegios en función del aborto, plantea tomar los colegios porque exigen educación sexual, porque quieren saber qué hacer con sus cuerpos, porque quieren saber cómo cuidarse, porque quieren saber cómo definirse. Y todo eso también asusta que una generación diga, queremos saber de este tema, a un Congreso, a una sociedad que ya aprobó una ley de educación sexual y que esa ley de educación sexual no se cumple y no se da en las escuelas. ¿Por qué no se da? Por los mismos, como decía el diputado Filmus, porque ese es otro elemento histórico de esta ley. Yo participé de aquel debate, estuve en esa comisión, trabajamos en esa ley y los mismos, no diría que las mismas personas somos distintos los diputados, pero representaban aquellos que se oponían a la ley, representaban los mismos tabúes, los mismos pensamientos dogmáticos, los mismos pensamientos conservadores, porque decíamos que si le dábamos educación sexual a nuestros chicos en las escuelas, íbamos a abrirle la cabeza no sé a qué monstruo, cuando en realidad sus cuerpos entre los 12 y 13 años se abren a la vida. Entonces, vamos al punto del debate, acá no hablamos de vida o de muerte, nosotros creo que tenemos que salir de esa simplificación de si estar a favor de un proyecto estás en contra de la vida y si estás a favor del otro estás a favor. Me parece que es una simplificación absoluta, porque esta ley no le impide nada a nadie. Nosotros no queremos que nuestras mujeres aborten, al contrario, sabemos que es uno de los momentos más difíciles que le toca pasar a una mujer, debe ser una de las decisiones más dolorosas que le toca tomar a una mujer, pero nosotros no las juzgamos a esas mujeres, creemos que son decisiones individuales, que tienen que ver con los derechos personalísimos de las personas. Nosotros queremos acompañarlas, que el Estado las acompañe y lo que estamos es en contra del aborto clandestino, de la clandestinidad de esos abortos a las que expulsamos a nuestras mujeres a que se los hagan solas y fuera del sistema. Creo que la clave está en la propia definición de la campaña, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y en cuanto a los anticonceptivos para no abortar, porque pusieron en cuestionamiento uno de los diputados preopinantes, que si un ministro, que si el otro ministro, yo realmente le quiero hacer un reconocimiento más allá de la política al ministro Ginés González García, porque logró que los anticonceptivos lleguen de una punta a la otra de este país, que lleguen a los lotes, que lleguen a las villas, que las mujeres sepan que pueden ir a los puestos de salud y elegir qué método anticonceptivo tomar. Y también un reconocimiento al ministro actual y que ojalá que esta toma de conciencia y este debate permita que esos métodos anticonceptivos vuelvan a estar en los lugares donde corresponden, en los hospitales y en los puestos de salud. Yo vengo de una ciudad que se llama San Pedro de Jujuy, son 80.000 habitantes, 1.200 nacimientos por año en el hospital público. Estoy convencida porque tenemos información fehaciente de las estadísticas que llevan las enfermeras, los médicos que están comprometidos con el tema, los agentes de APS, de atención primaria de la salud, que son los que caminan y saben lo que les pasa a las mujeres, que hay 2.500 abortos por año en mi ciudad. ¿Cuántas ciudades como esas hay en este país? ¿Cuántas? Miles. Multipliquemos los miles de abortos. ¿Cuántas muertes o cuántos abortos son necesarios para que tomemos conciencia? Porque la verdad que van a decir durante los debates, son 500.000, son 300.000, ¿cuáles contamos? Solamente las que se mueren o contamos también las que llegan a los hospitales con hemorragias masivas, con hemorragias intestinales, con perforación de útero, con septicemia, porque eso le pasa a las mujeres pobres. Eso le pasa a los que no tienen cómo recurrir a un aborto seguro, clandestino, pero seguro. Entonces, señor Presidente, más allá de las estadísticas de las cuales se vayan a hablar durante todo el día, yo creo que lo importante es no juzgar a esas mujeres, porque estoy convencida de que cada uno de nosotros, que cada uno de los argentinos conoce o ha conocido a una mujer que ha decidido un aborto. Y no se nos ocurre juzgarla, no pensamos que son malas personas, no decimos que son criminales. Entonces, si por afecto somos capaces de justificar esas decisiones, como legisladores nacionales tenemos que ser capaces de entender que este es un problema de salud pública, que lo que tenemos que definir es una política pública, que muchas veces los legisladores tenemos que dejar nuestras cuestiones de lado, nuestros valores religiosos, nuestros principios morales, porque no estamos legislando acá para nosotros mismos, ni para nuestros círculos de amistad, ni para nuestros círculos sociales, ni para nuestras estructuras de pensamiento o de religión. Estamos trabajando y debemos decidir para todos y todas los argentinos, y en este caso para las mujeres argentinas. Y para terminar, señor Presidente, 100 años de penalizar a las mujeres no evitaron ningún aborto en este país, no evitaron ni un solo aborto en este país. Por eso, señor Presidente, les propongo a todos los diputados que trabajemos en educación sexual, que trabajemos en salud sexual y reproductiva, que repartamos anticonceptivos, pero que hasta que todo eso suceda, dejemos de perder el tiempo y no permitamos que las mujeres sigan muriendo. Gracias. Gracias, señora diputada. Gracias.